Y luego le quería preguntar al portavoz, ya que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente no ha contestado a las preguntas que hemos hecho en mi medio, me gustaría saber si tienen ya una estimación de la superficie que se ha quemado en Candelario, quién dio la orden de proceder a esa quema controlada y si hubo algún tipo de confusión con la previsión meteorológica como para ponerse a hacer una quema controlada en un día de viento en una sierra. Pues aprovechando su pregunta, quiero dejar claro una cosa. Nuestro apoyo firme y decidido de los profesionales del operativo de incendio de Castilla y León. Creemos que hacen un extraordinario trabajo, sus decisiones son apoyadas por el Gobierno de Castilla y León. Estamos orgullosos de que estén entre los mejores de España y que si tenemos una masa forestal que es la mejor de España en términos de calidad, en términos de diversidad y en términos de extensión, es en gran parte al conjunto de la sociedad y muy específicamente a los profesionales a los que usted señalaba. Y por tanto, desde aquí, mi apoyo a esos profesionales y mi respeto y mi respaldo. Y especialmente cuando son criticados por parte del Gobierno de España, pues me parece que tenemos que apoyarles todavía más. Tenemos excelentes profesionales en Castilla y León y les vamos a apoyar en sus decisiones. Pero no es una crítica a los trabajadores, no es una crítica. Quiero saber quién dio la orden, cómo se tomó en cuenta la previsión meteorológica y cuál es la superficie quemada. No he hecho ninguna crítica a los trabajadores, nada más lejos de mi intención. Pues el criterio es profesional y por tanto nosotros respaldamos el criterio profesional en esa toma de decisión. En cuanto a la superficie, ustedes saben que tenemos un procedimiento sistematizado en cuanto a la realización de información. Yo sé que en torno a esto sí que hubo un debate, pero nosotros establecemos un procedimiento en función de la época del año y en función del riesgo de incendio y también en función del tipo de incendio.